Me pillaron en una conversación contigo Ahora estoy metido en un lío Si te llamas no le cuentes nada Y dile que está loca, que no me conoces, que estoy equivocada Te lo pido nena, no le digas nada Que después me mata, me queda en la casa Porque está muy guapa Todo pasó por quedarme, dormido en la tarde Y no bloqueé el celular Cuando quise despertarme, demasiado tarde Ya me revisó el pasar Ya no sé ni qué decirle, no sé qué inventar Ya no sé ni qué decirle, ya te voy a llamar Dile que está loca, que no me conoces, que estoy equivocada Te lo pido nena, no le digas nada Que después me mata, me queda en la casa Porque está muy guapa Y dile que está crazy loca Que ya no te llame, que estás ocupada Que estoy equivocada Dile que está loca, que no me conoces, que estoy equivocada Te lo pido nena, no le digas nada Que después me mata, me queda en la casa Y ni creas que me vas a brillar Y comandando en el valle Borjito Citizen El que garantiza Oye, Miro Díaz Ahí le mandamos a Enquil Javier López En Santa Marta Hasta San Fabio Torres Porque esto es puro sabor De la banda del 5 Dile que está loca, que no me conoces, que estoy equivocada Te lo pido nena, no le digas nada Que después me mata, me queda en la casa Porque está muy guapa Todo pasó por quedarme, dormido en la tarde Y no bloqueé el celular Cuando quise despertarme, demasiado tarde Ya me revisó el WhatsApp Y ya no sé ni qué decirle, no sé qué inventar Y ya no sé ni qué decirle, ya te voy a llamar Dile que está loca, que no me conoces, que estoy equivocada Te lo pido nena, no le digas nada Que después me mata, me queda en la casa Porque está muy guapa Y dile que está crazy loca Que ya no te llame, que estás ocupada Que estoy equivocada Dile que está loca, que no me conoces, que estoy equivocada Te lo pido nena, no le digas nada Que después me mata, me queda en la casa Y ella piensa que yo soy un saltito Y estaba equivocada, por eso el cara está tan guapa Dale que tú no pierdes nada Convence a la muchacha que conmigo no tienes nada Sácame, sácame, de este lío Albedo, por favor, te lo pido Sácame, sácame, de este lío Albedo, por favor, ay Dile que está loca, que no me conoces, que estoy equivocada Te lo pido nena, no le digas nada Que después me mata, me queda en la casa Porque está muy guapa Dile que está loca, que no me conoces, que estoy equivocada Te lo pido nena, no le digas nada Que después me mata